Confidencias de Jesús a un alma niña Estas confidencias son el testimonio sufrido de un alma niña, de una misionera de la Misericordia Divina, una madre de familia italiana que el Señor ha preparado desde hace muchos años en la escuela de su cruz. Programa número 16, escrito del 22 de febrero del 2020. Hoy, durante la adoración, Jesús me ha dicho, Ven, quiero mostrarte una cosa. Me ha llevado a un lugar con poca luz, una gran extensión cubierta de un fango negro y lleno de basura, de suciedad, y me ha dicho, ¿Sabes lo que es todo eso y qué es ese olor fétido que sientes? Es la capa podrida del pecado. Así está la tierra. Después, me ha mostrado en lo alto el cielo abierto y una luz inmensa, y me ha dicho, Todos tendréis que comparecer ante el trono del Eterno. Ven, te voy a mostrar algo. Me ha llevado ante una escalera hecha con muchos travesaños de madera, y me ha dicho, Sube, debes subir, y di a tus hermanos que tienen que esforzarse y deben subir a lo alto, más arriba. Ahora es el momento de amar más, el tiempo de perder la vida para encontrarla. No tengáis miedo de subir a la cruz. Es la escalera perfecta para la vida eterna, para la salvación, para encontrarse con el eterno amor que os dará la vida verdadera. Subid, subid. No hay tiempo que perder. Después he visto a Jesús acurrucado dentro del sagrario, solo, en silencio, triste y afligido, y lo he visto así, perpetuado en tantos, tantos sagrarios, y un ángel me ha dicho, Mira, hija bendita, mira cómo está el Redentor. Amadlo, amadlo, y confortáguo. Escrito del 23 de febrero del 2020 Hoy, durante el cenáculo de oración y la santa misa, Jesús ha venido varias veces y me ha mostrado tantas cosas. Es difícil expresar lo que he sentido en el corazón. Una gran pena. Le he suplicado que me dijera qué cosa podría hacer yo para ayudarle y aliviar su dolor. La primera vez me ha hecho ver una pequeña ciudad y una plazuela, en cuyo centro había una iglesia antigua, con las puertas centrales abiertas. No había nadie. Solamente dos personas vestidas con un mono azul, que colocaban muchos cadáveres uno junto a otro. A partir del ábside de la iglesia y después en toda la plaza, Jesús estaba allí y lloraba en silencio. A continuación me ha mostrado un prado verde muy grande, con muchas cruces blancas en el terreno. Eran todas tumbas y Jesús me ha dicho, hijita mía, sufro tanto, siento mucho dolor de tener que castigar a mis criaturas. Y yo le he dicho, Jesús, ¿por qué has de castigar? Ten misericordia una vez más. Y Jesús me ha respondido, todo esto lo exige el derecho de mi justicia, pero mi corazón está lleno de amargura. Quédate aquí, abrázame y no me dejes solo. Luego, Jesús ha venido con un vestido, todo raído y sucio, y estaba de pie ante el trono del Eterno, y suplicaba al Padre que lo mirase a él, su dolor y sus liagas, y así no desahogara su cólera divina. Después se ha quedado arrodillado un poco, rezando con la cabeza baja, casi un murmullo. De pronto ha llegado un viento muy fuerte, que levantaba tanto polvo, que casi oscurecía la luz, con un polvilio rojizo. El aire era casi irrespirable. Jesús se ha levantado, y revestido con ornamentos sacerdotales, ha ido hacia el trono celestial, subiendo ocho escalones grandes. Después, detrás de él ha venido la reina dolorosa. Se ha arrodillado y suplicaba y lloraba, pero de sus ojos salían lágrimas de sangre. Imploraba misericordia y pedía intensamente, ofreciendo las plegarias y los sufrimientos también de sus hijos. Después me ha dicho, me ha mostrado un sagrario abierto y dentro, sintiendo una gran pena. He visto su corazón traspasado en medio y lleno de espinas. Lentamente palpitaba y había ángeles arrodillados que ofrecían su amor. Después, me he aliado sobre una escoliera muy alta, y Jesús estaba sentado en el borde. Llovía y el cielo estaba oscuro y amenazador. Abajo, las aguas del mar estaban furiosas, abatiéndose contra las rocas, y el viento era gélido y muy fuerte. Y yo le he preguntado a Jesús, ¿por qué estaba allí? Y ¿por qué todo era tétrico y amenazador? Y me ha contestado, eso que ves refleja el alma del mundo. Habrá mucho más dolor que en la época del diluvio, pero yo tengo una nueva arca, con la que salvaré a mis hijos. Al acabar la Santa Misa, poco antes de la bendición final, con gran asombro mío, ha venido San José. Me ha dado un pan redondo y me ha dicho, Toma este pan, hija, consérvalo, porque vendrá un tiempo y será pronto. El que buscaréis el pan verdadero, pero no lo hallaréis. Yo ingenuamente le he preguntado de qué manera podría conservarlo, y él me ha dicho que debo tenerlo en mi corazón, porque es el pan del séptimo día. Su cara estaba seria, me ha bendecido y ha desaparecido. Tengo mi estado de ánimo, lleno de disgusto y de pena. Cuando estas visiones terminan, me quedo en silencio, y parece que dentro de mí todo se detiene. Las imágenes pasan, pero queda la pena y siento una grandísima necesidad de rezar con Jesús y de tenerlo estrechado a mí, de no dejarlo solo, de consolarlo, de estar con él y en él amarlo con toda la fuerza de mi pobre corazón. Sé que Jesús y María están sufriendo mucho por las almas que se pierden. haría cualquier cosa por aliviar ese dolor de sus corazones, pero el dolor por la pérdida de las almas es atroz. Nosotros no podemos comprenderlo. Confidencias de Jesús a un alma niña a un alma niña.